Con apenas 19 años, Tomás Lecanda es uno de los mejores jugadores de la reserva de River. Hoy en el canal vamos a intentar responder una pregunta. ¿Es el próximo central de inferiores a explotar por Gallardo? Hola amigos millos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Bueno, si ustedes son miembros de este canal ya sabían que se venía un video sobre Tomás Lecanda analizando al central de las inferiores de River, de la reserva, más precisamente el número 2 de la reserva del equipo que dirigen Borrelli y Fermani. Y bueno, quería hacer un video analizándolo, contando quién es, cómo juega, cuáles son sus características, viendo algunos videos y compactitos sobre cómo juega él, algunas acciones ofensivas y defensivas que tiene el primer mercador central de la reserva de River. Y también entender un poco de, bueno, todavía tiene 19 años, pero también preguntarnos por otro lado si es el próximo central a explotar por Gallardo, si es el próximo central de las inferiores de River que va a dar el salto al primer equipo y después, bueno, a Europa o a la selección argentina como han hecho, bueno, un montón de jugadores como pueden ser Pesela, Funes Mori, Lucas Martínez Cuarta y la lista sigue, bueno, Mamana también. Así que Tomás Lecanda, la verdad es que yo creo que tiene la pasta y tiene las condiciones como para dar ese salto y para ser el próximo producto de las inferiores de River, el próximo central surgido de las inferiores de River que explote en primera, pero bueno, todavía le queda un largo camino por recorrer. Tiene apenas 19 años, nació el 29 de enero del año 2002 en Martínez. Es marcador central, mide 1,81m, es diestro. Tiene dos partidos en primera, ustedes lo recordarán, son los partidos frente a Independiente Santa Fe y frente a Fluminense que se jugaron en mayo, él los tuvo que disputar porque River, bueno, se quedó sin Pablo Díaz por COVID, tenía muchísimos más casos de COVID, pero justamente Pablo Díaz era un central que estaba de baja y Lecanda apareció para sustituirlo en los encuentros de Copa Libertadores de la fase de grupos. Tuvo un gran partido frente a Independiente Santa Fe, siendo muy firme defensivamente, muy sólido y algunas intervenciones con pelota también tuvo, pero bueno, en el partido contra Fluminense jugó de lateral derecho el primer tiempo y tuvo que salir porque lo suyo fue bastante malo en esa posición aunque bueno, él fue y se la bancó y aceptó el desafío de jugar en una posición que no era la suya con lo cual bueno, ya conocemos su experiencia en primera, tiene 135 minutos, jugó en los 90 con Independiente Santa Fe el día de Alenso Pérez Arquero, en el cual el sistema también lo ayudó bastante pero estuvo bien, cumplió y tuvo un gran partido y los 45 frente a Fluminense. En reserva actualmente tiene 23 partidos jugados y marcó un gol Tomás Lecanda debutó el 26 de julio del año 2019 tras haber llegado a River en 2011. Tiene el contrato profesional, toda esta información la saco gracias a Germán Valcarce que lo tienen que seguir si quieren saber todo sobre el mundo River en Twitter y en Instagram publica información muy completa de la reserva del primer equipo de absolutamente todo lo que tiene que ver con River así que lo tienen que seguir a él, toda esta información, toda esta ficha técnica la tengo gracias a Germán Valcarce que la publicó en Twitter. Bien, y Tomás Lecanda, ¿qué podemos decir de él? Que es un jugador que, a ver, tiene 19 años pero que no parece 19 años principalmente por la forma de la forma física, es un jugador muy grandote, no demasiado, no es esos grandotes que la grandeza que tiene los hace ser torpes o que hace ser que sean toscos, es un jugador que es bastante ágil en cuanto al movimiento corporal y que tiene condiciones muy interesantes. Es muy firme en la marca, es sólido en el juego aéreo, sabe anticipar muy bien además lo que tiene de él, es que, vamos a ver en las acciones defensivas, es que él corta o recupera la pelota o anticipa o lo que sea, o defiende y después sale muy bien con la pelota y toma buenas decisiones a veces tiene un pase hacia adelante muy interesante, algo que para la primera de River es muy importante porque, bueno, saben que Gallardo utiliza mucho a los centrales para salir jugando y para iniciar las jugadas con lo cual me parece muy importante que tenga Lecanda justamente esto, el corte y distribución o corte y jugar hacia adelante, más allá de que en la reserva el equipo no lo use tanto a él como armador o como jugador que inicia las jugadas, eso lo suele hacer casa sola, suelen jugar con alguno de los volantes como puede ser Castro Ponce, Galván, entonces Lecanda no tiene ese rol tan importante que tienen los centrales en primera pero de todos modos puede hacerlo, tiene la pasta y tiene también la personalidad como para ponerse a salir jugando y hacer el creador del equipo, tiene envíos largos también muy interesantes y algo más que decir de él sobre el ataque, creo que no hay más, tiene un disparo un poco interesante en el juego aéreo, tanto para defender como para atacar, es interesante como dije recién y en las jugadas a campo abierto, mano a mano con un rival o en inferioridad numérica es bastante sólido, tiene una personalidad bárbara que eso le viene muy bien a la hora de defender ese tipo de jugadas lo vamos a ver en el compilado que armé de algunos partidos que jugó en reserva entonces es un jugador, un defensor central que cumple con la mayoría de los requisitos que requiere un defensor central en el equipo de Gallardo, que requiere un defensor central en el fútbol actual con lo cual me parece que con 19 años está muy bien encaminado cosas a corregir, bueno, tienen casi todos los jugadores del mundo pero Tomás Lecanda es un chico que está en formación y tiene que corregir algunas cositas de coordinación a la hora de defender a ver si se desacopla con su compañero de saga y eso deja que a River mal parado pero bueno, son cosas que va a ir corrigiendo con el correr de los partidos además, desde la salida de Tomás Gutiérrez que es el segundo marcador central de la reserva que se fue en junio Borrell y Fermani intentaron buscar un defensor central por izquierda que todavía no consolidaron y Lecanda tuvo que compartir saga con varios compañeros como puede ser Monzón, como puede ser Suárez y también le ha tocado jugar de segundo marcador central al propio Lecanda por la salida de Tomás Gutiérrez cuando vuelve a Tomás Gutiérrez a jugar con el equipo está haciendo una apuesta a punto ahí hay que ver cómo se termina desarrollando Lecanda pero esa descoordinación que vemos también muchas veces en Maidana y Pinola eso lo debería corregir aunque de todos modos tiene muchísimo tiempo para hacerlo tiene 19 años y para mí subirlo ya a primera y que empiece a jugar sería quemar etapas pero de todos modos me parece que ya el año que viene ya está para ser una opción más sobre todo esto teniendo en cuenta que Maidana y Pinola son jugadores que ya se van a estar retirando o en diciembre o en junio del año que viene dependiendo de lo que ocurra con River con sus carreras o lo que decían ellos en definitiva así que Lecanda puede ser una opción muy importante el año que viene no todavía este año y la verdad es que me parece interesante que River pueda tener un primer marcador central surgido de sus inferiores después de que se fuera Lucas Martínez cuarta porque River desde entonces tiene a Pablo Díaz tiene a Robert Rojas y ahora bueno tiene a Jonathan Maidana que ninguno de los tres son de las inferiores de River no así el segundo marcador central que es Héctor David Martínez esperemos que su sucesor a futuro sea Tomás Gutiérrez la verdad es que los dos tienen condiciones y Tomás Lecanda es un jugador que tiene todo para ser el próximo central a explotar por Gallardo la verdad es que tiene todo realmente tiene todas las condiciones todos los requisitos que tiene que tener un marcador central como dije recién y todo el potencial para explotar de cara al futuro vamos a repasar entonces sus acciones defensivas primero vamos a ver este compiladito de algunas acciones defensivas del defendiendo tanto con anticipos como también puede ser con este bueno defensa mano a mano este defensa campo abierto así que vamos a arrancar con este vídeo de Tomás Lecanda bien partido contra Lanús un envío largo él rechaza de cabeza aquí mano a mano contra la raya la termina sacando un jugador que no se desespera por salir a marcar temporiza muy bien a la hora de defender ahí también esto es lo que les digo corta y puede resolver bastante bien acá despeja llegando muy bien otra vez aparece en zonas altas del campo para anticipar y generar ventajas y después mete un pase para adelante anticipo de cabeza no se da por vencido y vuelve a la carga para anticipar acá también marca y se queda quieto ahí cubre la pelota para ganar el saque de arco lo mismo acá campo abierto llega con un jugador y la termina despejando acá va a luchar acá no resuelve tan bien porque va a presionar dos veces luego gana la falta pero un poco flojo aguanta muy bien con el cuerpo acá y sale jugando no se desespera por despejar a la hora de tener la cancha de frente sino que bueno recupera y intenta jugar conduce un poco intenta por un lado va por el otro y la pasa para adelante es muy interesante lo de Tomás Lecanda en términos de lo que hace después de recuperar la pelota es un jugador que la verdad deja poco que desear en cuanto a las intervenciones que tiene con pelota cuando corta y arranca a jugar así que me parece que en ese sentido es muy interesante en lo defensivo quizás a veces tiene malas resoluciones a la hora de bueno llego tarde la saco como sea y quizás esperar es un poco mejor como veíamos recién una jugada en la que él se apura un poco y termina resolviendo presionando al rival yendo a trabar y luego gana la falta pero de todos modos es un jugador muy centrado y que entiende bien cómo marcar y que no se desespera a la hora de salirle un rival a presionarlo o cuando vuelve en el retroceso pero bueno es muy interesante y es muy bueno a la tarea defensiva Tomás Lecanda así que en ese sentido tiene aprobado ese aspecto de su juego y vamos ahora con acciones ofensivas es decir acciones con pelota acciones que tienen que ver con el ataque de River y con el juego acá se la pasan a él y él sale jugando con un envío largo de zurda y encuentra un compañero esta pelota que se encuentra fuera del área y va a resolver pateando digamos no le tiene miedo al contacto con la pelota tampoco acá toma la pelota y hace un envío largo hacia la izquierda hacia Felipe Salomoni acá lo buscan para jugar cambia de frente eso es muy interesante cuando juega por izquierda puede cambiar de frente pasa entre líneas muy bueno acá también se suma al ataque y se la pasa a quien se la devolvió y después va al área a buscarla entonces espera al centro la pelota que no llega porque la rechaza un defensor pero le canta hasta en el área cargándola otro envío largo acá a un delantero lo encuentra acá juega acá hace como armador toca por un lado va con casa sola va para el otro lado busca detecta los pases y ahí encuentra algo lo erra y va a presionar lo gana va a presionar luego y gana la pelota es un jugador que no la da por perdida jamás y que hace las intervenciones justas con pelota acá va para un lado va para el otro y la pasa cuando quiera hacerlo eso ya lo habíamos visto acá encuentra una línea de pase que no había visto el 5 eso te genera muchas ventajas también porque hace que no tengas que tener intermediarios bien y acá un cabezazo que termina en gol esas son las acciones de Tomás Lecanda en ataque otra cosa también muy interesante como él se involucra en el ataque y el criterio que tiene para tener la pelota buscar para un lado ir para el otro obviamente que no la va a rifar cambiarlo de frente cuando tiene que hacerlo cuando tiene el panorama para hacerlo y cuando tiene el pie para hacerlo él se confía en sí mismo y no rifa la pelota no es que hace un cambio de frente a un compañero que está marcado o lo hace para salir de un apuro lo hace cuando él sabe que va a generar una ventaja y a veces también se suma en los circuitos de ataque y tira esas pelotas pinchadas a los laterales que puede ser muy importante por derecha tiene un envío cruzado que también puede ser hacia el mediocampista y por izquierda también lo puede hacer cruzado cambiándolo hacia el lateral derecho así que los envíos cruzados son su fuerte más que nada no tiene tanto pase recto como hacen por ejemplo Paulo Díaz es más Héctor David Martínez que Héctor David Martínez tiene más pase cruzado con lo cual en ese sentido es más similar al central zurdo de la primera de River así que bueno amigos este fue el informe de Tomás Lecanda espero que les haya gustado espero que hayan conocido su juego y que les haya entretenido este video si fue así dejen su like su comentario acá abajo se va a dar una opinión sobre Tomás Lecanda si les gusta algo si no les gusta algo que hizo él o que hace él que te va a corregir según ustedes suscríbanse y denle a la campanita también pueden unirse como miembros para acceder a este tipo de contenidos antes que el resto y nos vemos en un próximo video hasta luego y que vaya bien ¡Gracias!